Un día me dijo te quiero Un día me dijo mi amor Un día le bajaba el cielo Y un día le bajaba el sol Y de nuevo para ti chiquitita Pura seguridad de la sierra Un día me dijo te quiero Un día me dijo mi amor Un día le bajaba el cielo Y un día le bajaba el sol Le daba tantas cosas juntas Que ahora sé cuál fue mi error Que entre las cosas que le daba Le di también mi corazón No habrá cambiado mucho Y usted me dice adiós Pero eso no se va Y usted me lastimó Que me regrese el cielo Que me regrese el sol El sol y el cielo juntos Y mi corazón Y usted me deja llorando hoy Y yo prefiero llorar requerito Porque la gente te está mirando Ahora saben que ya estoy solito Siento que su amor se escapa Y yo prefiero llorar requerito Voy a lavarme la cara Con lágrimas este amor bonito Solo prefiero llorar requerito Por tu amor chiquitita Y hecha de seguridad De las hermenas No habrá cambiado mucho Usted me dice adiós Pero eso no se va Y usted me lastimó Que me regrese el cielo Que me regrese el sol El sol y el cielo juntos Y mi corazón Usted me deja llorando hoy Y yo prefiero llorar requerito Porque la gente te está mirando Ahora sabrán que ya estoy solito Siento que su amor se escapa Y yo prefiero llorar requerito Voy a lavarme la cara Con lágrimas este amor bonito Usted me deja llorando hoy Usted me deja llorando hoy Y yo prefiero llorar requerito Voy a lavarme la cara Voy a lavarme la cara Con lágrimas este amor bonito Usted me deja llorando hoy Y yo prefiero llorar requerito Porque la gente te está mirando Ahora sabrán que ya estoy solito Ahora sabrán que ya estoy solito Siento que su amor se escapa Y yo prefiero llorar requerito Y yo no voy a lavarme la cara Y yo prefiero llorando el encuso Izan a todos Y yo prefiero llorar requerito Querer ceso